Son tiempos inciertos los que estamos viviendo, y más cuando la sociedad, una parte muy importante de la sociedad en México, no atiende los llamados a la sana distancia, al aislamiento y al respeto. No sabemos qué va a pasar debido a esa falta de disciplina de gran parte del pueblo de México. Pues bien, este como que no es factor para el presidente de la República que vuelve a manejar fechas para que muchas cosas vuelvan a la normalidad, esa normalidad que ya no va a existir. El presidente dice que en algunos municipios efectivamente, como no hay casos de COVID, se va a volver a clases el 17 de mayo. No sabemos si hay casos porque no han hecho pruebas, o sea, estamos con los ojos cerrados. También asegura el presidente que el primero de junio sería el regreso a clases general. Imagínese usted que Dios nos haga reconfesados. Porque no sabemos qué va a pasar las próximas semanas si estamos inmersos en la fase 3 de la pandemia, si nos están diciendo que ya hay hospitales saturados, que estamos en una situación grave verdaderamente. Pero el presidente dice que habrá condiciones para el primero de junio volver a clases. Bueno, y que el primero de julio ya se aplica y se echa a volar en la práctica el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Este nuevo tratado. Se insiste en dar fechas, en generar expectativas que a lo mejor es estar escupiendo al cielo. Escuche. Ya van a ser nuevos hábitos también para empezar a recuperar nuestra normalidad en lo económico, en lo social. Pero todo esto muy cuidadoso y de eso también va a depender lo de la articulación, lo de la integración con Estados Unidos. Yo siento, pienso, que para primero de julio ya vamos a poder estar en condiciones de comenzar con el tratado, como está contemplado. Incluso ya desde antes, pienso, podríamos tener actividades en nuestro país, como están contempladas las cosas. Entonces, el propósito de que el 17 de mayo en algunas regiones, municipios, con mucho cuidado reinicien las clases y que el primero de junio también, con mucho cuidado, ya lo podamos hacer a nivel nacional. Ese es el plan. Hasta ahora van bien las cosas, no ha habido nada extraordinario.